Aquí nos encontramos sobre una loza de pavimento, de cemento, que también va a ser inaugurada. Por este esfuerzo y este convenio, tanto en Caserío como en la Municipalidad Distrital, hemos hecho un esfuerzo para lograr esta obra, que es de mucha importancia para este Caserío de Sancho, lo de Basallaco. Una obra de loza de boli con una loza de formito. Perdón, me equivoqué. Pero nosotros en Caserío estamos muy contentos de haber logrado esta importante obra, que sirve en desarrollo y en bienestar de nuestra juventud, de nuestros niños y de todas las personas que lo requieran, este uso en su debido momento. Nosotros contentos como población y esperamos más apoyos que nuestro pueblo necesita. Ya lo venía mencionando, somos un pueblo pujante que estamos creciendo a pasos agigantados. Necesitamos ampliación de luz, que tenemos un expediente técnico, un perfil presentado en la Municipalidad de Cóldora. Esperamos a ver si nos puede apoyar la Municipalidad Provincial de Tocache para hacer realidad la ampliación de luz en este Caserío que lo necesitan nuestros amigos en el entorno que no lo tienen. El fluido eléctrico aquí en esta localidad, principalmente acá en la Loza. Después de que estamos acá a romper el champán, allá también hay otro champancito que han instalado los amigos de Eléctrico Tocache. Un día hermoso, un día especial para Balsallaco. Se está dando varios acontecimientos. Uno es importantísimo, por medio de semana se pudo traer por reparaciones el local comunal. Precioso, de verdad, les felicito al alcalde de Cóldora y a las autoridades de acá de Balsallaco. Se está inaugurando dos hermosas losas. Se está inaugurando la ampliación y la instalación de la luz aquí en la Loza Deportiva. Bueno, sinceramente, hay que buscarle una palabra especial para decirle a los amigos de Balsallaco. Que les felicito muy profundamente, de verdad. Ustedes, el pueblo de Balsallaco, desde que les conozco a ustedes, siempre ha sido un pueblito bien unido. Y a base de esa unión, es lo que consigue lo que quiere. ¿No? Todas las autoridades que he conocido desde el 2007, 2010 y hoy 2015 al 2018, siempre han sido propositivos. Agentes, tenientes, que han sabido liderar a su pueblo para poder lograr los objetivos. Va a ser inaugurado en estos momentos. Se va a romper el champán, el símbolo de inauguración de esta loza. A la voz de tres, con tres niños, que son el futuro de esta localidad. A la voz de tres, bien fuerte. Uno, dos, tres. Ya está, ya está, ya está. Bien, a la voz de tres se va a inaugurar la loza de voleibol. Uno, dos, tres. La población principalmente de los postes, el soporte de ellos. La eliminaria es la inauguración voluntaria de acá de provincia provincial. El aporte de electro tocache como institución es, pues, los cableados. Entonces, este, vamos a pasar a inaugurarlo más bien en la autoridad, este, la gente que quisiera que haya lanzado a detrás de esto. Gracias. Usted sería bien. Ahí está. Niño, sale de ahí. Ya, niña, sale de ahí. Ya, está bien. Ya, ya está bien. Yo me hago presente para mencionarles al respecto, por referencia, a los trabajos que se han venido haciendo. De verdad, como agente municipal de este caserío, me siento muy contento y agradecido por el esfuerzo de nuestras autoridades, traiendo el desarrollo de esta localidad. Y, en ese sentido, este, me refiero al trabajo de la municipalidad, trabajo de dinero de la PCM, que se ha venido construyendo un local que es de mucho, de mucho beneficio para esta localidad. Y, en ese sentido, me refiero a decir, que es de mucho desarrollo. Y, en ese sentido, son obras que duran y que traen mucho recuerdo, ya que sabemos que es de la violencia política. Y, en ese sentido, se ha invertido en algo que va a servir para todos los usos en esta localidad. Entonces, como caserío, estamos muy contentos y agradecidos por ese esfuerzo que hacen estas autoridades en bien el desarrollo de estos pueblos. Eso no va a mis cuartas palabras. Espero que no sea la primera y la última obra en este gobierno. Bueno, esperamos mucho, muchas horas, porque Basayaco es un pueblo pujante que necesita mucho más en todos los aspectos, salud, educación y todo tipo de lo que es desarrollo social. Muchas gracias. Este local comunal es producto de una gestión de largo tiempo. En el año 2007, iniciamos con trabajos de levantamiento de información para corroborar lo que ya tenía hecho la Comisión de la Verdad, el Consejo por la Paz, Derechos Humanos. Todo este trabajo se ha plasmado a través de un expediente técnico, donde hemos elevado información a la PCM para que se reconozcan a los pueblos de Pólvora como pueblos víctimas de la violencia política. Todos conocemos lo que hemos vivido en aquellos años, pero nadie quería plasmar mediante un documento, nadie quería atestiguar. Ese documento se ha logrado para los 42 caseríos de Pólvora y producto de ello, Basayaco estaba calificado en el nivel B. Ya hemos atendido en años anteriores obras que han sido priorizadas por el propio pueblo. Si en este momento estamos frente a un local comunal, en otras comunidades priorizan carreteras, en otras comunidades priorizan pozas médicas, en otras comunidades priorizan centros educativos, cualquier obra que sea de beneficio y de decisión de la comunidad. Se va a dar por inaugurado entonces el local comunal de Basayaco a la voz de tres. Uno, dos, tres. ¡Fuergan los aplausos!